Algo bonito, que se llama, se llama tonto mi corazón, mi ser Y con el sabor, con el español me lo vas a citar Pues quien más Ponto mi corazón, mi cara de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Ponto mi corazón, mi cara de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Ponto podrás buscar, tu nuevo corazón, que te da hoy feliz, lo dese de no dar Pobre mi corazón, mi cara de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, pues con el corazón, siempre voy a llorar y sin consuelo Pobre mi corazón, mi cara de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Porque voy a buscar, tu nuevo corazón, que te da hoy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, mi cara de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, si te da hoy feliz, lo deseo Tengo mi corazón, dejaré de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Tengo mi corazón, dejaré de latir Tengo mi corazón, ya no tiene dueño No sé poder buscar tu corazón Que te doy feliz y no desero Tengo mi corazón, dejaré de latir Tengo mi corazón, ya no tiene dueño Y nosotros regresamos 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 Regresamos, regresamos Regresamos